Las vacaciones de Semana Santa llegaron por fin y aquí en Famarazzi nos dimos a la tarea de buscar los cuerpos de verano. ¿Y quién creen que ganó? Yulis Aventura. Todo lo más importante del espectáculo. A continuación, yo soy Héctor Acosta. Las vacaciones iniciaron y los famosos nacionales lo saben y están disfrutando cada uno a su manera. Por ejemplo, la guapa Madeleine Guardado impactó con este traje de baño y el fondo de una cascada quedó perfecto para la imagen que rápidamente logró muchos likes por parte de sus fanáticos. ¿Qué más pueden esperar las mujeres al ver a Billy Calderón? Pues ver sus músculos en la playa. El modelo y presentador logró robar sus tiros para sus más fervientes admiradoras que siempre están a la espera de material así. Las chicas de talla grande también disfrutan con mucho sabor si no miren a la líder de las bellas indomables Tefi España que se fue al litoral salvadoreño para disfrutar del calor y de las olas. Otro que aprovechó y se dio una escapadita a la playa fue el presentador de El Sótano, Eduard Perdomo, que nos desató envidia por la piscina y el relax que vivió ahí. Todo sea por las vacaciones. Y para terminar, la loba, la guapa Yulisa Ventura, nos muestra lo rico que lo pasa en la playa y de cómo sus seguidores siempre la piropean con sus sexys trajes de baño que hacen volar la imaginación de todos. Y es que Yulisa, que canta en la sonora maya, siempre muestra mucha piel y todos se alborotan al verla. Sin duda alguna, la loba Yulisa Ventura siempre nos deja la boca abierta con tremendos bikinazos. Yo me despido hasta acá y si quiere usted iniciar bien la Semana Santa, le invito a que visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted vaya durante estas vacaciones de Semana Santa, le hagan un buen corte de cabello y que usted mire de la mejor manera. Hasta acá con nuestro espectáculo, yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!